2, 3, cha 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 2, 3, cha 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 una vez 2, sí, va y Y dos, tres, cha cha cha, 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 dos, tres, cha cha cha. Chachá, chachá, chachá. Dos, tres. Chachá, chachá. Salgo hacia la diagonal. ¿Sí? ¿Sí o no? Y ahí. Chachá y hago acá. Niñas. Cambio aquí. Va. Niñas. ¿Qué? Gordes, chuchón. Niñas. Voy con las niñas. Hago. Dos, tres. Chachá, chachá. 1, 2, 3, cha-cha-cha, 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 2, 3, cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.